¡Suscríbete al canal! Sí, 5 No sé, pero... Aunque tampoco vi que para Factor cayó gente, oíste La visión se encuentra en el segundo rato Se encuentra con el final de la fuerza Ese es el segundo rato Está aquí, está aquí Más un poco Estás de la siguiente rato Vamos para allá como para la tienda, como para la tienda, aquí para esta tienda, ya tenemos casi los chavos del oro, ya los tenemos, toma los voy a tirar aquí, está pedrito, saludos a la guerra de las municiones, ya los tienes hijo Tengo 300 pesos, yo tengo la tienda Venga acá, yo lo compro aquí, venga para acá, yo lo compro acá, esto está vacío aquí, toma, toma, toma Ya ole padrón, esto está vacío aquí, bien cabrón Pues vamos para allá ahora hijo Pues vaya baja pues Ok Tú estás en Novi Factory solo Cuidado Eso no es nada, comprate otro para allá, así como quiera Para allá, el que acabamos de tirar El que acabamos de tirar, para allá es que va a acabar el juego Sí Sí Esos clústeres vale la pena, coge el ton Sí Sí No se vayan, viene Arriba De...de donde de presión, ¿verdad? De presión Tira la, baby Está aquí, mi caja de placa Espérate que voy hacia este por la munición Está bien, está bien Llevo a alguien ¡Eh! ¡Es arriba, techo! ¡Descompí las placas allá! Muñeca, después estaba allá arriba Te lo juro que fue allá arriba, yo puse un proximity allá arriba Lo sé ¡Cuidado, cuidado! El de presión me están luchando ¿Te mataste? ¡Qué juro! Si le pegué... Papi, me le pegué por letrilla Y le pegué la granada ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Cómo ese cabrón nos mataron dos! ¡Ya, de la misma! ¡Cabrón, no! ¡Somos dos tirándole! ¡Nos dos nos tiramos! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no puedo ni creerlo, cabrón! ¡Le aviso a los panas! ¡Vorao! ¡No! ¡Yo estoy arriba! ¡Viro! ¡One, one, 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 one! ¡Ayuda, ayuda! ¡Donde mismo murió! ¡No se ha chido! ¡Papá! ¡Papá, tuyes, tuve! ¡No! ¡Ya! ¡Jue de puta! ¡Ve a los talleros de la casa grande! ¡Están como que pendientes para acá! ¡Aja! ¡Ya cayeron para acá! ¡Ahí vienen! ¡Quack! 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 ¡Choco! ¡Quack! ¡Quack! ¡Cabrón! ¡Hay más gente! ¡Escuché paso abajo! ¡Ey team mindset! ¡Enemy UAV active! ¡We need to move to the safe zone! ¡Eso es un double! ¡Pedro, pedro! ¡Caja de municiones, Pedro! ¡Voy a comprar una! ¡Ah! ¡Me partí la espada! ¡No gaste, no gaste, no gaste! ¡Uy, espérate, espérate! ¡Quack! 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 ¡Eso es un quack, ven cabrón! ¡Espérate! ¡Toma! ¡Yo tengo una! ¡Me cago en la obra! ¡Vende, vende, vende! ¡Zumbola, zumbola! ¡No está de más! ¡Zumbola! ¡Vale, cabrón! ¡Me robó la máscara! ¡Eh! ¡Vamos hacia la gente! ¡En la tienda! ¡En la tienda! ¡En la tienda! ¡Vamos hacia el lado! ¡Vamosela! ¡Sí! ¡Vamos! Yo estoy contigo Ya ha muerto A ver uno que ha tirado por afuera Uno afuera, uno afuera, anda Vámonos, no me hagas esto, uno Viste, viste, esta cagado, dale, dale, sigue pichando Tomate ya Espérate que ese cagrón tiene caja por acá Ahora si, ahora si Oh mierda Ah, que se acabo Una máscara, una máscara Toma los chavos, maricón Es una mascarita, toma Es que van a necesitar Ya, una máscara, una más Toma, ahí hay 12 mil pesos, comprate lo que tu quieras Toma, toma, toma Compra, compra ahí No, no, no Loco que quiera, es un presis Vamos, vamos para, eeeeh Vamos a esperar a ver a dónde sigue Mira, aquí hay costones que tienen la mano, bien fregadero este. Sí, sí, esperen, no se pongan a mirar por las ventanas ni nada, con calma. Escúchame. Mira, el banquete de hoy, Pedro, mírame. Mira, 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 mira. ¿Qué ha costado? ¿Qué ha costado? ¿Qué ha costado? Cuéntate. No, para verle el toto a la lesbiana esta. Cuéntate, cabrón. Mira para allá, ven acá, Pedro, mira. Ohhhh. Si hablo lesbiana. Si hablo. No, cabrón, que por joder, después nos matan. Cabrón, 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 química, le he que ir para allá. Uy. Hay, hay tres. Ya, ya te estoy reviviendo. Matalo, matalo, fui. Yo me hebo, yo me hebo. Tú estás ahí, hijo. Uy, 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 uy. Uy, mierda, bitch. Ya lo maté. Yo maté, lo maté, Team White. Vente, hebe, ven. Fue tu chate. Espera, yo te hebo ahora. Fue Team White, fue Team White. Dame a revivir la viva a la tienda. Pero voy a la tienda, la tienda. Ustedes lo echado a la viva. Voy a ahora, voy a ahora, voy a ahora. Seguí la reviviendo. Ocho, vale, vale, vale. Tranquilo, que lo voy a revivir. Ah, fuck. Ahí está, gracias, papá. Tranquilo, cabrón. Tú andas con nosotros. Nos cuidamos entre nosotros. Suban, suban, suban. Cojan lo que necesitan. Cojan lo que necesitan de aquí. Buñada. Y suban. Dale, que hay que tirar el clóster. Ustedes me carajo ahora deje mi pistola. Uno. A ver. Mira, mira. Mira, mira. , esto es aquí. Ve. Mira. Va. Va. Mira el clóster para allá. Mira los clóster para allá. Mira el clóster para allá. Para dónde. Papi, para allá. Para donde están estos cabrones. ¿Qué? ¿Prisión? Airstripe, listo cuando estés El gas está cerrando, se relojando para decirlo BIMIC 3, estripe en bound Jota en izquierda, rota en izquierda, hacia allá, hacia la deina esta, vengan Voy a comprar otro cluster, cabrón, cúbreme Pedro en la tienda Vero la montaña Salte Millán, salte Millán Bob, ahí está Está aquí en la casa ¡1 da, 1 da, 1 da! ¡Ajojojojo! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Golrojos! ¡Uuh! ¡Hum! y todo esto es por medio peso y todo esto es por medio peso ¡Pero me dio esto! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vamos a ver si Carlos nos cargó! ¡Vamos a ver si Carlos nos cargó! ¿Cuántos millones? No sé, no sé ni cuántos millones... ¡Carlos, tú nos cargaste, Carlos! ¡Vamos a ver! Yo lo...